¿Qué pasa, hija? ¿Estás deprimida? ¿Tienes algo? No. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Para qué? Para cambiarte. Vamos a salir. Ay, mamá, te dije que no quería salir. Pedimos algo y nos quedamos acá. ¿Por qué ahora siempre quieres estar encerrada? ¿No quieres que te vean? No es eso, solo que no me da ganas, nada más. ¿Ok? Está bien, está bien. Bueno, entonces aprovecho para mostrarte algunas cosas de la campaña. A ver. Sube ese ánimo. Espero que no me decepciones. Sin adelantarse, ¿ah? Recibo críticas constructivas. ¿No quieres que sea sincera? Ya, como quieras. ¿Te acuerdas que entraron a robar a Vitalia, las laptops, los discos duros? ¿Te acuerdas? Sí, no me hagas acordar. Bueno, pues acuérdate. Porque ese tipo, el amiguito delincuente de mi papá... Florella, no hables así. Ese sujeto era conocido de Mary, de la que tanto me estás preguntando. ¿Qué? ¿Ella era conocida del ladrón? Sí, puedes creerlo. La reconoció, la llamó por su nombre. Obviamente la tuve que despedir. Entonces, definitivamente ella no trabaja contigo. Mamá, te estoy diciendo que ya no está en la empresa. ¿Por qué tanto preguntas por ella? ¿Se ha comunicado contigo? ¿Te está pidiendo dinero? No, no, no es eso. Es simplemente que no sabía nada de ella y recuerdo que no te gustaba. No me gustaba, no me gusta ni me gustará. Y tú me obligaste a contratarla de nuevo. ¿Tú crees que conozca a ese hombre de verdad? ¿Que sea su cómplice? No lo sé, pero la llamó por su nombre. Y para mí eso es suficiente para sacarla de mi vida. Qué raro, ¿no? Porque delincuentes hay por todas partes. Pero ¿quién iba a pensar que esa chiquita era una ratera? No, definitivamente no la contrates más. Así te ruegué. Sí, ¿no? Qué pena. Bueno, voy a poner la mesa y voy a abrir un vinito. Duerme, tranquila. Ay, me quedé seca. Debe ser el vino. Ay, no debí tomar. Ay, mamá, apenas tomaste una copita. Ay, aunque no creas, eso es bastante para mí. ¿Te quedas a dormir? No, hija. Tu papá se puede preocupar. Tú ya lo conoces. Deja que se preocupe. ¿Qué te importa? Que no fastidie. Además le puedes avisar, ¿no? No estás haciendo nada malo. Te estás quedando a dormir en la casa de tu hija. Bueno, sí. Ya voy a traer tu celular para mandarle un mensajito. ¿Por qué tienes esta foto? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¿Por qué tienes la foto de la familia de Mary? ¡Gracias!